La jugada de la semana 1 es cortesía de los mexicas y este atrapadón por parte de Edgar Rincón él nos regala la mejor pincelada en la semana inaugural de la LFA y no es para menos ahí vemos el bombazo de Brandon López y haciendo piernas a una mano ahí la jala mantiene la vertical y Edgar Rincón consigue aparte la anotación que pone en el juego a los mexicas la jugada de la semana 1